Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy toca hacer los mejores mazos del momento que esta semana van a ser muy 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 interesantes. La idea de esta serie es de ir a los primeros 4 jugadores de Ladder de Copas, ir a cada uno de ellos a su perfil y copiar su mazo, probarlo a ver que tal. Vamos a empezar con Close 18 que en este caso tiene un mazo de sagueso con colector, con recolector, vamos a ver como lo hacemos con esto porque realmente no estoy muy acostumbrado. Vamos directamente a la primera partida, no vamos a perder tiempo y a ver si podemos ajustarlo. Nos ha tocado contra el cerco de Team P.E.K.K.A. y tenemos con una rotación principal con un recolector que está bastante bien. Lo ponemos en medio y a ver como defendemos. Nos ha tocado contra un P.E.K.K.A. que si tiene veneno, al menos a primera que a vista, tiene la pinta de que va a ser complicado frenarlo. ¿Por qué? Pues porque he visto que obviamente no tenemos inferno, entonces esto va a depender mucho. Ah, vale, ahí están las flechas. Defendemos con esto. El Mega de Birrod que pegue también. Ahí va. Pues esa torre se nos va, chicos. Esa torre se nos va porque no tenemos nada de tierra, así que vamos al ataque. Metemos un globito también. Ese príncipe le va a pegar al recolector también, lo que es bastante problemático. ¿Qué es este mazo que me están jugando? Vamos a ir, birritos. Vamos. Tiene que llegar. No, no llega a pegar. Y a ver cómo conseguimos ganar esta partida, porque tiene dos cosas que hay que distraer. Tiene flechas y tiene P.E.K.K.A. y príncipe y tenemos solo una pandilla. Así que, uff, no creo que sea el mazo exacto para poder ganarle a ese P.E.K.K.A. A ver si congelándolo de alguna forma lo conseguimos. No teníamos rotación de ataque, o sea, de ponernos a hueso globo. Así que teníamos que intentar defender. Y es que va a pasar lo mismo. Es que va a pasar lo mismo. Vamos a congelar todo esto. Y a ver si conseguimos rápidamente matarlo. Ahí está. No. Bueno, a ver si podemos hacerlo, chicos. El lobo no es una opción. Al menos en este momento. A ver si. Vamos, Mega. Vamos, Mega. No sé si va a llegar. Vamos, pandilla. Ahí está. Ahí está. Esto llega, chicos. Esto llega. Así que vamos con ese hueso al otro lado. Esta torre se va a llevar al menos la embestida. Puede que más. Vamos a llevarnos todo ese daño con tal de hacer un push muy tocho en este lado. Vale. A ver cómo lo hacemos. Su siguiente carta es un P.E.K.K.A. Que simplemente vamos a intentar distraer con esto. Vale. Vamos a congelar. Vamos, globo. Dos. Uno. Y ganamos la partida sobre la bocina. Así que un mazo interesante, desde luego. No creo que sea el matchup que queremos ver con solo una pandilla de tierra contra este mazo. Pero probadlo, chicos. Y me comentáis cómo va. Estoy sin clan porque estoy entre una parte y otra de una liga. No penséis que me he ido de Muclash ni nada de eso. Que luego se nos llena de comentarios de por qué no tengo clan. Vale. Vamos con la segunda. Que es de un jugador chino de Fifty Kings. Que es el mismo exactamente. Si no me equivoco. Así que qué hacemos, chicos, cuando es el mismo mazo. Pues vamos al siguiente jugador. Y en vez de top 4, jugamos con el top 5. A ver si aquí hay un poco más de diversidad. Aquí está. Tenemos un Sabueso con el Pincel. Como lo llamamos. Y Mago Eléctrico. Un poquito lento. Pero me mola este mazo. Me mola, me mola. De hecho, últimamente lo que está pasando es que cuando jugamos... Lo vamos a pagar en copas, ¿vale? También puede que funcione. Lo que hacemos es que si un mazo me mola bastante, le acabo haciendo una guía. Porque lo acabo jugando un poquito. Y me acaba molando. Así que este mazo tiene el potencial de que pase eso. Nos ha tocado contra un jugador... Con una tumba al 11. Y una princesa al 5. La princesa al 5, chicos, no la mato con mi tronco porque es nivel 3. Para que os vayáis dando cuenta de por dónde van las cosas. Vale. A ver si así... A ver si así el Sabueso llega... Buah. El Sabueso llega... Tiene la legendaria también al 5. No sé cómo... No sé cómo voy a ganar acá esto. Vamos a poner esto aquí. Vale. Un veneno aquí es lo único que se me ocurre. Ahí está. Realmente lo que está haciendo con ese caballero me ayuda. Porque si se va hacia adelante... Vale. Aquí nos llevamos un poquito de daño y ya está. Si se va hacia adelante ese caballero, el mortero deja de pegarle al caballero y empieza a pegarle a la torre. Vale. No tiene mucho aire, lo que es positivo. Pero tiene esa tumba y tiene un montón de cosas. Tiene un montón de legendarias al 5 que eso a fin de cuentas nos puede hacer mucho daño. El ariete no lo puedo usar con una tumba ahí. Así que... Vamos a ir con este chaval. A ver si encontramos... Vale. Aquí tenemos el mago eléctrico. Ayudando... Buah. Vamos. Un golpe más. Ahí está. Vale. Ponemos esto aquí. Y hacemos... Bastante daño. Tenemos que usar el pincel en defensa, eso sí. Vale. Joder. Está complicado esto, eh. Bueno, está complicado. Muy complicado, además. A ver. Hemos intentado vender el daño de la derecha. Que no sé yo hasta qué punto es la mejor opción. Vamos a meter esto así. Y ahí llega el ataque más que a defender. Vale. Nunca va a llegar aquí. Rápido, ve y mata a esa. Rápido, ve y mata a esa. Llega. Ahí está. Vale. Si tiene un cohete o tal, que tiene pinta de que sí, nos empata y posiblemente gane. Si no, ganamos nosotros. Uno. Buah. Partida ganada, chicos. No sé ni cómo. No sé ni cómo he jugado con un mazo que no sé jugar con él contra un mazo que nunca he visto. Y esas son las partidas que realmente molan. Pero que obviamente son complicadas. Vale. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente partidita. Y vamos a cambiar de canción a algo más divertido. Ahí está. Vale. Nos ha tocado al cuarto jugador ya, si no me equivoco. Porque el segundo tiene el mismo mazo que el primero. Y en este caso es un lockbait con zap y bolitas de fuego. Que esto también puede ser interesante. Así que vamos a ello. Vamos a probarlo. Voy a jugarlo en desafío, ¿vale? A ver qué tal queda. Contra el Fénix de Clan Fénix. Hay un mini P.E.K.K.A. No me había fijado. Vale. Pues el mazo sí que no es tan estándar entonces. Empezamos con un montapuerco. Un zap aquí. No, el zap obviamente no nos va a hacer falta. Voy a meter una bolita de fuego ahí que le dé a la arquera también. Este de aquí no la defiendo. A no ser que echa algo más. Vale. Ahí está. Nos baja un caballero. Posiblemente tenga un mortero, un cementerio o algo así. Todo me apunta a mortero porque no tiene... No se usa mucho. En... En esto, en... Ahí va. Vamos bolitas. Vale. Ese mago nos va a hinchar la cabeza, chicos. Ha pegado un montón de veces. Vamos montapuerco. Salva los esqueletos. Ahí está. Vale. Vale. En un principio, ese mini P.E.K.K.A. Me sobra muchísimo. No sé qué se le ha ocurrido a este jugador para acabar usándolo. Pero bueno. Vale. Arquegas y lo defienden sin problemas. La pandilla me hubiese gustado quedármela. Simplemente que no tengo opción. Así que vamos a intentar volver a ella más adelante. Ahí está. Ahí está. Vale. Pegamos una, dos... Solo dos veces. El zapper se puede que... Puede que mejor... Mejor que haya sido en ataque. Pero... No veía yo cómo defender y hacer eso. Vamos a poner fuego aquí. No sé. No lo veo claro. No lo veo claro, chicos. No lo veo nada claro. Ponemos esto aquí. Ahí está la pandilla aquí. El montapuerco lo ha dejado llegar. No sé por qué. Vale. Defendemos. Defendemos. Y aquí al ataque en vez de defender. Vale. No, qué buen tronco. Qué buen tronco por su parte. Que nos acaba ganando... Le acaba ganando la partida. Muy interesante, la verdad. Tenía un ciclo de cementerio. Que a mi modo de ver no se ajusta mucho. O sea, se ajusta mucho a lo que... A lo que le contré a este mazo. Porque... Mata tanto la pandilla como el ejército de esqueletos. El veneno. Así que si veis mucho veneno en vuestras partidas. Este mazo no lo recomiendo del todo. Pero que sí que ha sido un... Que va a ser con el mazo del jugador Salih. Si no me equivoco, antes hemos jugado también con él. Y... O sea, con... Con mazos suyos. Y que tiene un mazo de Lockbait. Con minero. Y... Y veneno. También me parece interesante. A mí me gusta con caballero en vez de esto. Pero bueno. Vamos a ver qué tal... Qué tal nos va, ¿vale? Contra Aguilar de Pain Esports. Si no me equivoco, Pain Esports compiten bastante. Así que... Esto va a ser una partida interesante. Vale. Contra un sabueso globo. Vamos a poner esto de aquí porque no se les pega. Ahí está. Uy. Vale. Tenemos Inferno. Tenemos Princesa. Para limpiar esto. Ahí está. Se han gastado las flechas. Vale. Vamos a meter un barrilito aquí. Bueno, los Goblins de adelante pegan. Los míos. Voy a gastarme el Ejército de Esqueletos, ¿vale? Porque... No veo que me va a dar mucha más función que esto. Tiendo en cuenta que... Él va con sabueso globo. Bueno, ponemos el Minergo aquí. Y echamos un Veneno. Matando la tumba. Y él, obviamente, decide... Que ese es un daño que... Que no puede... Que puede asumir. Vale. Vamos a poner esto aquí. Que nos viene ya con el globo. Ahí está esto. ¡Bah! Flechas de Predict. Que hacen que... Que nos maten la pandilla también. Y nos lleven la torre también. Así que... Bastante bien jugado este ataque. Por parte de Aguilar. La parte positiva... Para nosotros... Es que... Él no tiene... ¿Cómo defender esto de acá? Vale. Echa la pandilla. Tiene bola de fuego también. Tiene bola de fuego también. Vale. Entonces sí que... Sí que se acabó la partida, chicos. Se acabó la partida. ¡Ah! No podemos defender la princesa. Tenemos que hacer aquí... Un ataque chapuza. Que simplemente va a hacer unas flechas. Ahí está. Vamos a poner esto aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! No tienen las flechas. Pero no creo que importe demasiado aquí. Simplemente hace la bola de fuego y ya está. El lobo llega. Esperemos que no llegue dos veces. Sí que llega dos veces. Y esta partida también la perdemos, chicos. Realmente... Este mazo no me gusta demasiado. Me gusta más con... Con el cohete, ¿vale? Porque si tienes el cohete, sobre todo contra ese hueso globo, tenéis el... El counter. O sea, simplemente pones a hueso con el globo encima. Pues le echáis... Le echáis un cohete a ambas cosas y vas listos. Vamos a ver qué nos ha tocado en este cofrecito. Un montón de cosas. Un cartitas que ya tenemos. Así que si estuviese cambiando este mazo... De hecho, es un mazo muy competitivo. Es meter un montapuerco aquí. Que es uno de los cambios. O meter un cohete aquí. Y aquí un lanzatardos, por ejemplo. Y así tenéis un poquito más de pelea contra estos mazos. ¿Vale? Así que, chicos. Eso es todo por hoy. O sea, hemos visto cuatro mazos muy interesantes. La verdad es que no han sido los típicos. O sea, no ha sido un lava-loom normal o un golem de toda la vida. Entonces, han sido cuatro mazos que... Algunos me gustan más. Otros me gustan menos. Pero a fin de cuentas, la idea de esta serie es exactamente eso. Probar mazos. Y que os veáis en vivo. Y que os decidáis vosotros si os gustan o no os gustan. ¿Vale? Así que, chicos. Si os ha gustado, dadle a like. Lo típico. Si no me conocíais de antes. Y queréis ver más contenido de este tipo. Pasadnos por el canal. Dadle a suscribir. Y mañana vais a tener otro nuevo vídeo con mazos como subir. Que nos dicen como subir a Gainath 10. ¿Vale? Y ya está, chicos. Muchísimas gracias. De nuevo ya estoy en mi casa. Ya vamos a empezar con un ciclo normal de vídeos. Así que muchas gracias por ver este vídeo, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.